Construir un mundo más justo y saludable. Es el lema puesto por la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial de Salud del año 2021, el cual se festeja el 7 de abril. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la OMS y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. Este año se está abordando lo que es un mundo más justo y saludable, el hecho de que tengan acceso a la salud, desde la detección de una enfermedad, que en este caso podría ser COVID, que es la que está ahorita en boga todavía, y el acceso a la vacuna de COVID, que en todo el mundo se tenga, hasta el más lejano de los rincones. Esto por las situaciones en las que las vacunas pueden llegar primero a países ricos y poderosos, dejando para después a países que no cuentan con la economía para competir por la venta de los medicamentos. Existen cuatro enfermedades principales en México, las cuales buscan combatir con programas dentro de la institución médica del Seguro Social, siendo el cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, hipertensión arterial sistémica o diabetes mellitus, las cuales pueden culminar en un desenlace fatal o dejar secuelas que afectarán al ciudadano y al lugar del trabajo. Pues también se ven afectados porque ya no tienen a un trabajador, ¿verdad? Entonces, y para el instituto pues igual, ¿no? Porque si es por un tipo de enfermedad general, pues tendrá que hacer pago de esa pensión, de esa secuela. Esto busca acercar los servicios médicos a todo, desde los rincones más pequeños y lejanos hasta lugares donde la pobreza es tanta que deben decidir entre si asistir al médico o comprar sus alimentos diarios. Principalmente es lo que se busca combatir, que no se convierta en lujo el derecho a la salud. Gabriel Jiménez, Meganoticias.